Música Este Volvo Penta es líder en el mercado de embarcaciones de recreo, pero también, por supuesto, llevamos muchísimos años en el mercado de motores marinos, de embarcaciones profesionales. Los motores IPS, tecnología IPS, se están aplicando ya en muchas embarcaciones de trabajo y la aplicación de esta embarcación que se presenta, es un proyecto que el astillero Estabarca nos presenta y trabajamos conjuntamente desde el principio, era muy interesante y creíamos que la aplicación de IPS, por nuestra parte y por parte del astillero, podía dar un conjunto muy bueno, con un resultado fantástico como realmente creemos que ha salido. Música Para nosotros, una cosa muy importante, sobre todo para una embarcación de trabajo y más de pasaje, era el tema del consumo, el consumo era una cosa muy importante para nosotros y después la disposición de los motores, reparto de espacios a bordo y sala de máquinas y sobre todo, pues cubierta limpia para el pasaje. Entonces, bueno, después de estudiar varias opciones, eje convencional, eje V-Drive, tipo de pods distintos, colas, vale, la mejor opción que mejor nos quedaba el barco en cuanto al reparto de espacios, pesos, consumos y demás, era el IPS. Estuvimos viéndolo bien, estudiándolo bastante, a fondo, haciendo todo tipo de comparativas con otros motores y nos decantamos por la marca Volvo y el sistema IPS. La verdad es que al final ha salido mejor de lo que esperábamos, todo el mundo ha quedado sorprendido de lo bien que funciona, la eficacia que tiene, la eficiencia en combustible es insuperable, gasta muy poco, sobre todo en los litros por milla, vale, que es lo que al final a nosotros nos interesa y tenemos un ahorro de combustible muy importante que al final de temporada, pues nos supone un beneficio que nos compensa bastante.